a mí sola, es que no solo con amor vive el hombre, sino es que tienen que buscar el talento necesario. Así que bueno, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir, gracias por tener ese contenido. Hoy vamos a hablar de varios temas. Hoy vamos a hablar de un nuevo legionario para El Salvador. Mira qué buena noticia, gente de El Salvador. Importantísimo. Porque yo vengo hablando de que El Salvador necesita nuevas noticias porque ya tenemos que comenzar a pensar en el 2026. Pero si usted conoce a todos los jugadores que estén en la Liga de El Salvador, Guatemala, Honduras, y sobre todo tener los datos precisos en momento exacto y sobre todo resultado, descargue la aplicación número uno de todo el que le encanta el fútbol, OneFootball. Si te gusta el fútbol y tú no tienes en tu celular OneFootball, tienes un problema. Descarga OneFootball, apóyalo a los Mequetrefe y sobre todo te va a apoyar a ti. Viene una sorpresa con OneFootball y los Mequetrefe. Aquí hay un enlace, descárgalo directo a tu teléfono y próximamente va a disfrutar de lo mejor del fútbol. Gracias, OneFootball, ser patrocinador de los Mequetrefe. Les comentaba, mis meques, que vienen buenas cosas y hoy El Salvador tiene un nuevo legionario. Un nuevo legionario. Quisiera que la gente de El Salvador me diera dato. Y qué tan importante es que tenga un nuevo legionario. Este jugador viene de la Liga Salvadoreña. Ve, qué importante, ¿no? De su propia Liga. Bueno, yo para acá. Sí. De su propia Liga sale y hace oficial Kevin Reyes. Ahí está el hombre que jugó ya en el FAS. Así que debe conocer muy bien a Chen, el panameño. Y ahora viene un nuevo reto. Y esto es lo que digo. Pensando ya en el 2026, y creo que parte de lo que tienen que hacer los jugadores también es buscar un fútbol más difícil o que sea mejor competitivo, que te vaya dando algunos recursos que pueda potenciar ese talento natural. Yo sé que muchos soñamos con ir a la primera división de España, a la primera. No, pero es en el proceso. A veces uno tiene que buscar un fútbol que sea mejor que el de tu país y que te pueda aportar algo bueno. Y pensando meramente en selección, eso ayuda. Así que Kevin Reyes es la noticia positiva porque ya se oficializó que va al fútbol de Armenia. Eso es Europa. Así que deja el faz y va a jugar a la liga de Armenia. Así que ha hecho oficial. Ya salió desde el jueves. Así que el equipo que va a jugar en Armenia se llama el Alashkert. Así que es primera división del fútbol de Armenia. Yo en lo personal creo que es positivo. Y sobre todo porque ni siquiera hay fútbol en El Salvador. Así que que tenga la experiencia y como siempre yo digo, ya estás del lado allá del charco. Ya es más fácil de que te vayan a ver de repente países vecinos que conozcan, que vean tu fútbol. Y sobre todo si va a jugar un fútbol que tiene mejores condiciones para desarrollar el talento. Porque de repente dicen ¿Qué va a hacer Armenia? No, hermano. Armenia está por encima de lo que puede pasar en muchas de nuestras ligas de Centroamérica. Jugó un año y medio en el equipo del FAS. 39 partidos, 8 goles. Además conquistó el campeonato del torneo clausura 2021 allá donde estaba Chen, recuerdo. Así que va a jugar allá en Armenia en la Premier League de Armenia y nos renovó con el FAS. ¿Qué le parece esta noticia a Kevin Reyes? Oye, quiero mandarle un saludo. Un saludo especial al canal de YouTube Alejandro XD, mi amigo panameño, pero él es salvadoreño y que tiene un canal del fútbol salvador. Ahí estuve siempre ahí viendo y habló un poco también del tema de Kevin Reyes. Así que parte de la referencia de información la cogí de mi hermano Alejandro XD. Así que si usted es salvadoreño o le interesa el fútbol de El Salvador, es un canal que sigan al pelado, que el pelado la está rompiendo. ¿Qué pasó, Ixel? ¿Cómo está? Quiero que la gente de El Salvador me hable qué tan bueno, qué tan positivo es que el muchacho Kevin Reyes salga a jugar al fútbol de Armenia. ¿Prefieren que se quede en el FAS y no le gusta que vaya en Armenia o cree que sí es positivo, aunque no sea un fútbol conocido como el fútbol de Armenia, que salga, está bien. Dice, es mejor la segunda de México. Pero ahora mismo, de repente la oportunidad le salió en Armenia. A ver, quiero que me digan qué opinan ahí de Kevin Reyes. A ver. Centroamérica no es tan débil como antes. Bueno, ahí está siempre, ¿no? A ver. Saludo. Soy Catracho Corazón, pero me gusta que toda América resalte porque los ticos se creen que ellos serán el rival a vencer. Dine, tú sí crees. Bueno, al final no te entendí, pero jódelo cool. Tranquilo, mi friend. La tocada, polla, Costa Rica. ¿Qué dice Alberto? Muy bien por el muchacho, claro. Va a jugar en Armenia. A ver. Panamá son los únicos que mejoran mucho. Para mí son los mejores. Yo no voy ni a caer. Yo ni a caer en sus provocaciones. Yo lo sigo. A veces ponen link en los partidos. Es así. Así que dice. A ver, me gusta que vamos a hablar de ese de Kevin. Dice Kevin ha tenido muy buena carrera acá. Cuatro veces campeón apenas. Acaba de cumplir 23 años, cosa que es importante. Jugando de los 17 años, en primera división, muchacho tiene recorrido apenas para su edad. Claro, así que es muy bueno que el muchacho salga. Yo, la verdad, creo que siempre es importante que busque otro aire. Que busque otro aire el muchacho. Y que demuestre, y sobre todo para la selección. Gracias, Kevin Gunn, por estar con nosotros. A ver. Bien, bien por él. Se atrevió a salir claro porque también, obviamente, tú ser gallo acá en el FAE, que todo el mundo te conozca, que todo el mundo sabe, pero que vayas a buscar en el fútbol de Armenia y obviamente siempre es importante. Incluso el profe Hugo Pera ha dicho que él ha recomendado siempre a los que están rodando por la selección de que si tienen una oportunidad de jugar fuera, que la aprovechen, que eso ayude a subir el nivel. Armenia no es mal país para crecer futbolísticamente. Bueno, en Armenia, ahí jugaba, bueno, ahí jugaba, ahí jugaba, no, él es de Armenia. De Armenia el jugador este, hombre, ay Dios mío, se me olvidó el nombre. De Armenia, hombre, si jugaba hasta en el Manchester, Arsenal. ¿Cómo se llama el jugador de Armenia, hombre? Este, que no podía, no podía viajar, hombre, tampoco, precisamente por los problemas, porque tú sabes que muchos de estos países europeos todavía viven en guerra. Ah, Dios mío, espérate, se murió. Futbolista destacado de Armenia. A ver. Oye, ¿por qué me habla de Armenia, Colombia? No, no, no. Jugadores de la selección de Armenia. Armenia tiene cincuenta y siete deportistas. Aquí está Miquitarian, Miquitarian. Miquitarian, Miquitarian, aquí está Miquitarian, Miquitarian, hermano, Miquitarian, aquí está el hombre. Él es de Armenia, Miquitarian, guap, guap. Él es de allá. Talentosísimo. No se mostró mucho en el Manchester. ¿Dónde estaba Miquitarian en este momento, por cierto? Yo lo dejé tirado en la Roma, hasta en el Inter, Miquitarian. Así que él va para el fútbol de Miquitarian. Dice, esta joven todavía le queda mucho por aprender. Claro, y adivina, él va a aprender, Dani, que era El Salvador. ¿Para quién le va a salir beneficiado? Aparte de su carrera, para el fútbol de El Salvador. ¿Va a hogar en el Armenia Belafield? No. No, no, no. Es el equipo. Va a hogar en el país de Armenia. A ver, así que yo creo de que para Elsa, gracias Tomás, aquí también me está recordando al Miquitarian, acá también Blas, de verdad, Miquitarian, ahí está. Así que, oh, la gente estaba clarita con Miquitarian, gracias, 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 gracias por ustedes, eso es lo máximo. Sí, sí, dije que jugué en el Manchester, por eso recordé al mentado a Miquitarian, que no puede jugar en otros países por eso. Así que, bueno, vamos a darle el aplauso a Kevin Reyes y ahí, obviamente, a todo el que pueda salir por el fútbol salvadoreño, así que ahí está Kevin Reyes. Oye, che, que le deseamos pronta recuperación, debe conocer qué tan bueno es el muchacho. Del Salvador al fútbol de Armenia. Qué bonito el fútbol, ¿no? De El Salvador al fútbol de Armenia, imagínense de hasta dónde te pueden ver. Así que, bueno, ese es bueno y bueno siempre mi respeto para la tierra de la pupusa mecánica. Extraño la pupusa. Extraño la pupusa. Oye, y como le venía comentando, casualmente también estaba viendo en el canal de mi pana Alejandro XD que habla del fútbol salvadoreño. Estaba hablando sobre la liga que me decía que es la que organiza el INDES, esta liga que hace la liga que organiza el gobierno, que se están jugando fútbol, ahí sí están la gente jugando fútbol y dice que Hugo Pérez que hasta ese equipo puede tener sus llamados para que tengan acercamiento con la selección del salvador. Así que por esa parte si está bien y obviamente a todo el pueblo salvadoreño y aceleren, aceleren, están demorando mucho en papeles. Ya lo feo pasó, ya lo feo se fue. Ahora hay que meterle porque viene la eliminatoria de 2026, eso no va a ser dediquen el 2025 y eso ya para el otro año, ya viene la visión para allá. Así que yo le deseo al salvador que se active, que los representantes nuevos del fútbol que van a tener un año para arreglar todo, lo hagan. Inclusive, mira que en verdad estuve viendo todo el video de Alejandro, decía que una de las cosas que ya hicieron fue normalizar el tema de ascenso y descenso y siempre eso es positivo. Así que muy bien por el muchacho, Kevin Reyes. ¿Qué opina por Edson Álvarez que no lo dejó salir del Ajax? ¿Y para dónde él se iba? Él se iba para un equipo importante. Edson Álvarez y me habían dicho espérate, espérate, pero es que al Ajax lo desarmaron prácticamente yo imagino que tienen que ver qué hacen, para dónde iba para dónde iba Edson Álvarez. Yo no sé si iba para un equipo importante, pero está en el Super Ajax, ¿no? ¿Qué dice Joel? Joel, son demasiados cubos para con CACAF, se lo deberían dar a dar los lugares extra a África y Europa. Joel, 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 al Chelsea, yo considero que que se quede tranquilo en el Ajax va mejor, hermano, pero si no lo vendieron es porque al Ajax lo desvalijaron, hombre, y él, si juega en la parte medular de la cancha, juega. Joel Quintero oficial, con todo cariño y respeto, a veces, a veces es bueno leer antes que opinar porque al igual que aumentaron los cubos con CACAF, a África le doblaron los cubos, se lo doblaron, de 4.5 van a tener 8.5 duplicado y a Europa le aumentaron, por cierto, Europa es el que más cubos tiene en todas las confederaciones, así que cuidadito. Bueno, señores, dice Krigon Forza, si el Manchester se llevó a un jugador de Almen, hey, respeta, respeta a mi jugador, por favor, ahí al defensa también central viene el Ajax y el técnico, desarmaron el Ajax. Pues, y si, el Ajax va gente y viene gente nueva, así que bueno, gente, nos faltan 15 likes, 15 likes para llegar a los 100 likes, ahí vamos a seguir con las notas.